Para Rina Lazo, la pintura ha sido su vida. Desde su natal Guatemala hasta su llegada a México, gracias a una beca, siempre rodeada de pintores, entró con el pie derecho al universo en ebullición que era nuestro país en aquella época. Efervescente en ideología, en inquietudes artísticas, apuntando en una misma dirección, la construcción de identidad nacional. Y me encuentro con que a los tres meses, mi profesor, que era Andrés Sánchez Flores, el técnico de Diego Rivera, me invita a que vaya a trabajar con Diego Rivera en el mural del Hotel del Prado. Así que inmediatamente ya me integré a ese gran movimiento pictórico maravilloso que ha dejado realmente lo que es la historia de México, que nos ha mostrado lo que es el mundo prehispánico y que realmente ha sido una vanguardia mundial realmente el movimiento pictórico mexicano de los años 20. Cómo hacerse de un estilo propio rodeada de tantas influencias no fue algo que la preocupó. No preocupándose por el estilo, jamás me preocupé de hacer un estilo propio. Realmente, pues uno cuando pinta, no puede pintar más que con su pensamiento, con sus ojos y sus manos. Y sale el estilo propio, lo que a uno le gusta. Y claro que hay que tener conocimiento de todo lo que se está pintando, de lo que hay, de lo que uno admira, pero el estilo sale sobre la marcha. Para Rina Lazo, sus mentores fueron Diego Rivera, quien por cierto la presentó con otro pintor, Arturo García Bustos, y Alfredo Salce, todos artistas combativos. Al principio eran los pintores todos unidos en las asociaciones como el Frente Nacional de Artes Plásticas, que abarcaba a todos los artistas que había en México. Jóvenes y viejos, todos estábamos en esa organización que tenía una revista mensual que era Artes de México y que teníamos ya tanta fuerza que ya no le gustó a Bellas Artes. Y entonces decidieron que había que separar a los artistas. Empezaron a mandar a los artistas jóvenes a la provincia, lo cual estuvo bien, mandarlos porque la provincia también es México. En realidad he hecho mi vida aquí, soy mesoamericana, porque realmente yo nací en una región mayaquiché y he estudiado, tuve la suerte que Pedro Ramírez Vázquez me encargó que fuera a hacer la réplica de Bonampak a la selva, a la candona, hacer la calca de todo el trazo del maya, el dibujo maya. Una temática aún presente en su obra más reciente, este panel mural aún en proceso desde hace un año sobre el inframundo maya. Me adentré mucho en ese pensamiento de los mayas. Leí algunas cosas, vi muchas vasijas, vi dibujos y lo empecé a realizar. Me lo imaginé en una cueva, en una oscuridad de la cueva, rodeada de agua y observando algunas de las vasijas mayas encontré que existía una canoa que donde iban hacia el inframundo, me gustó, también lo utilicé. Y después de todo esto vino un holandés, que es Ruth Akaaren, que tenía 20 años en Guatemala, en la zona maya, buscando el inframundo. Y alguien le contó que yo estaba pintando y vino a verme. Un año más tarde, la noticia del hallazgo del sitio que los mayas consideraban la entrada al inframundo coincidió con esa cueva a la que los padres de Rina la llevaban durante las vacaciones. Situada en Cobán, en el departamento Alta Verapaz, Guatemala, se le reveló como el mundo de sus antepasados remotos. Este ha tenido buena suerte, porque vinieron a visitarnos del museo de Austin, Texas, de un museo mexicano de Austin, Texas. Y les encantó. Y me dijeron, apúrenlo, nosotros vamos a hacer un nuevo edificio y cuando ya esté el edificio, venimos por el cuadro. Entonces ya tengo que acabarlo cuanto antes. Entre los proyectos que aún tiene en mente Rinalazo, se encuentran los bocetos reunidos a lo largo de su vida que ahora quiere pintar. Y la publicación de un libro sobre Bonampak con una mirada eminentemente artística. Cosas así que siempre íbamos, esa sí fue enseñanza del maestro Rivera, de que siempre estuviéramos con una libretita donde podíamos dibujar lo que íbamos viendo en cualquier parte que fuéramos. Y sobre todo, chica, ayuda mucho a sentir la composición. Entonces en una libreta chica, pues marcaba la composición, la acentuaba. Noticias 22, Alejandra Flores.